Diana, canta conmigo, decí, llegamos al barrio, invito a cantar, cantá, no importa, llegamos al barrio porque hay muchas historias que contar, como la de Diana Lopera, miren el periódico, se llama así, periódico Giovanna, y ya le vamos a decir quién era Giovanna y por qué se inspiraron desde hace 18 años, doña Diana y otro comunicador social periodista de la comuna 3 Manrique, que durante más de cinco lustros, todos los días salen a recorrer cada barrio de Manrique con un mensaje clave, prevenir a los jóvenes, a los adolescentes en el embarazo, el embarazo adolescente. Diana, gracias por estar en tu cuadra, me cuadra, te invito a que mires la cámara, ¿cómo te va? ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. Vas a terminar cantando tu cuadra, me cuadra conmigo, contanos a ver, ¿qué es Giovanna? ¿Y quién era Giovanna? Bueno, no, Giovanna no es una persona que exista en realidad, sino que Giovanna habla del embarazo adolescente, el embarazo que no es planeado, que no es deseado, y que en esta comuna son muchos, son muchos los jóvenes que terminan, digamos, aplazando sus sueños por un embarazo que no estaban esperando. Y son las familias también quienes aplazan esos sueños o en muchos casos se pierden esos sueños por completo de ver a sus hijos en otro tipo de actividades. Es decir, con este periódico ustedes llevan un mensaje de prevención en colegios, instituciones educativas que por ahora andan cerrados, algunos en la alternancia, pero van y tocan la puerta de los hogares. Ahora lo hacemos casa a casa. Casa a casa. Ahora veía que hablabas con algunos adolescentes. ¿Cuál era el mensaje? El mensaje es a cuidarse y no solamente, digamos, en cuanto a planificar, no, es también entender qué es lo que quieren hacer esos jóvenes en cada momento de su vida. Entonces, les abrimos a ellos pues como el espacio para que puedan preguntar sobre cualquier inquietud que tengan sobre todo el tema de salud sexual y reproductiva. ¿Cuántos años con el periódico, Joana? Ya vamos para los 19, 19 años trabajando. No, una historia encantadora. Además, porque se convierte en un periódico que logra que demuestra que los periódicos territoriales o barriales tienen sostenibilidad, a veces con las uñas, con platica del bolsillo de uno. Sí, con recursos propios. Y ha tenido resultados. Ustedes ya han logrado, por lo menos en términos de prevención de embarazo adolescente, indicadores. ¿Qué cifra le dejan? Claro que sí. Y nuestro mayor logro realmente, y para esta comuna y para la ciudad, ha sido poder participar de la creación de la red de prevención de embarazos en adolescentes. Nosotros participamos en este proyecto con el cual hoy, digamos, como un producto más tangible, nos deja los consultorios amigables que hay en todos los centros de salud, donde se les entrega a los jóvenes todo tipo de planificación familiar, sin costo alguno, y donde pueden ir los propios jóvenes sin un acompañante adulto para buscar asesoría y acompañamiento en todo el tema de salud sexual y reproductiva. Ese es nuestro mayor logro. Y Johanna, que ya lo dijiste, no es una persona en especial, pero sí muchas Johanna, que son todos los adolescentes y jóvenes de Medellín. ¿En prevención tiene que ver, qué pareja, y con una educación clave y familiar, no? Claro que sí. Y no es solamente que tenga que ver con los hombres, es que los hombres también se afectan. Y creemos que son las mujeres las que terminan afectadas por este tema, pero los hombres también postergan sus sueños y el estudio. Y toda la relación familiar y el entorno puede cambiar a partir de ese embarazo no deseado, ¿cierto? ¿Cuántos periódicos bimestrales, cómo los distribuyen? Salimos cada dos, entre dos y tres meses, de acuerdo a los recursos económicos con los que contemos. Son cuatro mil ejemplares verdaderos que son entregados persona a persona. Hoy por ahí los entregamos debajo las puertas de sus casas, o cuando es persona a persona es con guantes, con alcohol. Perfecto. Y en tu cuadra, me cuadra, te agradecemos mucho. Primero porque son 18 años de un mensaje clave. Un mensaje que papás, para los que somos papás, para las mamás, hay que insistir, educar, hablar con nuestros hijos, porque la prevención del embarazo adolescente está al futuro de nuestra ciudad, Joana. Gracias. Mucho gusto a ustedes por invitarnos. Seguiremos trabajando en tema de embarazo adolescente siempre. Mira, ahí la temes, atrévete a cantar, decir, tu cuadra, me cuadra. Tu cuadra, me cuadra. Hay mucho que contar.